Mira, las abolicionistas, las feministas que somos abolicionistas, que son todas las feministas, lo que abogamos es porque la prostitución la entendemos como una de las peores violencias contra las mujeres, como una parte de la esclavitud también que se dejó de abolir en el momento que se abolió la esclavitud. ¿Por qué? Porque entendemos que ninguna mujer puede ser tratada como una mercancía y como una cosa y simplemente ser utilizada para ser consumida por el sistema prostituyente. ¿El sistema prostituyente qué es? Pues que hay mujeres, entiende este sistema, que están para que una parte de la sociedad, de los hombres, las consuman como si fueran cualquier tipo de objeto, pues eso, cualquier cosa. Entonces, las abolicionistas entendemos que como eso es una violencia más contra las mujeres de las peores, no podemos permitirla y muchísimo menos blanquearla y ya del todo nunca jamás se puede tratar la prostitución como un trabajo, porque un trabajo es el trabajo donde tú vendes tu fuerza de trabajo, no tu cuerpo. Y las mujeres que están en el sistema prostituyente, las mujeres prostituidas, no venden su trabajo. Lo que están ahí es para que alguien haga uso de su cuerpo, contra su voluntad, previo pago a un tercero, simplemente para comprar, ya no sexo, sino dominación y hacer con otra persona durante un tiempo lo que tú quieras. Entonces, eso no es ningún trabajo, eso es una explotación y una mercantilización del cuerpo de las mujeres, que es lo que nos toca siempre. Entonces, por eso las feministas no vamos a transigir en la lucha abolicionista hasta que la prostitución no sea erradicada como una cara más de la esclavitud que es.